Es la puesta del sol, ya del año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquilán. De alfombra están, están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó, uno más, uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que borró. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo.